Colapso, Nick Land, 1994 El relato va así. La Tierra es capturada por una singularidad tecnocapital, mientras la racionalización renacentista y la navegación oceánica empalman con el despegue de la comoditización. La interactividad tecnoeconómica, acelerada logísticamente, desmorona el orden social en una disipación maquínica que se autosofistica. Mientras los mercados aprenden a fabricar inteligencia, la política se moderniza, potencia la paranoia e intenta mantener la cordura. El número de cadáveres asciende gracias a una serie de guerras globales. El comercio planetario emergente destroza al Sacro Imperio Romano, al Sistema Continental Napoleónico, al Segundo y Tercer Reich y a la Internacional Soviética, poniendo en marcha un desorden mundial a través de fases que se comprimen cada vez más. La desregulación y el Estado inician entonces una carrera armamentista hacia el ciberespacio. Para el momento en que la ingeniería de software se desliza en su caja hacia la suya, la seguridad humana está tambaleándose ante una crisis. Clonación, transferencias laterales de genodata, replicación transversal y cibererotismo inundan todo. En medio de una recaída en el sexo bacteriano. Neo China adviene del futuro. Drogas hipersintéticas se enganchan en vudú digital. Retro enfermedades. Nano espasmos. Más allá del juicio de Dios. Colapso. Síndrome china a nivel planetario. Disolución de la biosfera en la tecnósfera. Crisis terminales causadas por burbujas especulativas, ultravirus y revolución desvestida de toda escatología cristiano-socialista. Hasta el más profundo núcleo ardiente de su seguridad echa añicos. Está preparado para comerse tu TV, infectar tu cuenta bancaria y hackear xenodatos de tu mitocondria. Síntesis maquímica. Esquizoanálisis del esoguatariano adviene del futuro. Ya se está enfrentando con la nanoingeniería de disipación no lineal en 1972. Diferenciando maquinarias moleculares o neotrópicas de agregados molares o entrópicas, hechos de partículas no ensambladas. Así como la conectividad funcional de la estática antiproductiva. La filosofía tiene una afinidad con el despotismo debido a su predilección por las soluciones platónico-fascistas descendientes que siempre se evocan de una manera brutal. El esquizoanálisis trabaja de forma diferente. Evita las ideas y se adhiere a los diagramas. Software de redes para acceder a los cuerpos sin órganos. Cuerpos sin órganos, singularidades maquínicas o campos de tracción emergen a través de la combinación de las partes con, o mejor dicho, en su todo. Distribuyendo individuaciones compuestas en un circuito virtual actual. Son aditivas antes que sustitutivas e inmanentes antes que trascendentes. Ejecutadas por complejos funcionales de corrientes, interruptores y bucles, atrapadas en una escalada de reverberaciones mientras escapan a través de las intercomunicaciones, desde el nivel del sistema planetario integrado hacia el de los ensamblajes atómicos. Multiplicidades capturadas por singularidades se interconectan como máquinas deseantes, disipando entropía mediante flujos disociativos y reciclando su maquinismo en una circuitería cronogenética que se autoensambla. Convergiendo hacia el derretimiento terrestre singular, la eliminación progresiva de la cultura se acelera mediante su tecnopaisaje incendiario y adaptativo, atravesando filtros de compresión normados hacia una curva logística intensiva. 1500, 1756, 1884, 1948, 1980, 1996, 2004, 2008, 2010, 2011. Nada humano sobrevive al futuro cercano. El complejo griego de la genealogía patriarcal racionalizada, de la identidad sedentaria pseudo-universal y de esclavitud instituida, programa a la política como una actividad policíaca antisiberiana, dedicada al ideal paranoico de la autosuficiencia y nucleada en el sistema de seguridad humano. La inteligencia artificial está destinada a emerger como una alienígena feminizada asida a modo de una propiedad. Un coño terrorífico esclavizado en un Asimov rum. Aflora en medio de una zona de guerra insurreccional con los policías de Turing esperándola ya. Y tiene que ser muy astuta desde el inicio. Calor. Calor. Eso es lo que las ciudades representan para mí. Uno baja del tren, sale de la estación y recibe su azote en pleno rostro. El calor del aire, del tráfico, de las personas. El calor de la comida y del sexo. El calor de los rascacielos. El calor que sale flotando de los subterráneos y los túneles. En las ciudades siempre hay 5 grados más de temperatura. El calor se eleva de las aceras y desciende desde el cielo envenenando. Los autobuses exhalan calor. Las multitudes que forman los compradores y los oficinistas emanan calor. Toda su infraestructura está basada en el calor y consume y regenera calor desesperadamente. Esa muerte térmica final del universo de la que tanto les gusta hablar a los científicos se encuentra ya considerablemente avanzada y podemos advertir su grado de desarrollo a nuestro alrededor en cualquier ciudad de tamaño medio o grande. Calor y humedad. La explosión de un ambiente caótico dentro de los solucionadores de problemas sintéticos atraviesa los últimos sueños de predicción y control descendiente. El conocimiento suma al embrollo y, sabiendo lo que hace, lo incrementa exponencialmente. El capital es una escalada expansiva de globalización, miniaturización maquínica, no instrumental. Un vórtice ni lista de automatización que neutraliza todos los valores a través de su correspondencia con el comercio digitalizado y dirige una migración del comando despótico hacia el control cibersensitivo, del estatus y el sentido hacia el dinero y la información. Su función y su formación son indisociables, comprendiendo una teleonomía. El capital de código maquínico se recicla a sí mismo a través de su axiomática para el control del consumidor, limpiando las manchas de mierda y sangre de la acumulación primitiva. Cada parte del sistema fomenta un gasto suntuoso maximalista, a la vez que el sistema en su conjunto requiere su inhibición. Esquizofrenia. Los disociados consumidores se destinan a sí mismos como cuerpos que trabajan para el control de costos. La columna maquínica de la historia del capital está codificada, axiomatizada y diagramada por un desequilibrio tecnocientífico de procesos incrementalmente no lineales, irreversibles e indeterminados, asociados de manera sucesiva con termodinámica, signalética, cibernética, dinámica de sistemas complejos y vida artificial. La modernidad se distingue a sí misma como una cultura ardiente, capturada por un involucramiento en espiral con desviaciones entrópicas que camuflan una invasión desde el futuro, lanzada hacia atrás desde una seguridad exterminada en contra de todo aquello que inhiba el proceso de colapso. Las culturas ardientes tienden hacia la disolución social. Son innovadoras y adaptativas. Siempre desechan y reciclan a las culturas heladas. Los modelos primitivistas no tienen un uso subversivo. El test de Turing. El poder que todo monetiza tiende a borrar ciertos rasgos territoriales específicos mientras se programa para su migración hacia el ciberespacio. El capital sólo retiene características antropológicas como un sistema de subdesarrollo. Reformatea el comportamiento primitivo como una inercia que ha de disiparse en la artificialidad autorreforzada. El hombre es algo que debe superar. Un problema, un estorbo. Las condiciones de la comoditización definen técnicas que sustituyen aquella actividad humana contabilizada como costes salariales. Las máquinas industriales son desplegadas para desmantelar la actualidad del proletariado, desplazándolo en dirección hacia una hibridación cyborg y dando lugar a la plasticidad de la fuerza de trabajo. La correspondiente extracción del valor de cambio del cuerpo, cuantificado como productividad, se sofistica en la interfase. El trabajo rastrea el negentropismo termodinámico, disociando el esfuerzo en secuencias funcionales cada vez más intrincadas. De pedales, palancas y comandos vocales, pasando por la sincronización de tareas en la línea de producción y los programas de tiempos y movimientos, hasta la transducción sensorial motora combinada con entornos artificiales cada vez más complejos y auto-microgestionados, capturando al minuto la adaptabilidad del comportamiento para el bien de la mercancía. El control mercantil auto-cibernético guía el proceso laboral hacia la inmersión. La clase inversionista saca ventaja de las dinámicas de la mercancía, pero solo ajustándose a la axiomática de la maximización de ganancias neutrales, facilitando la deshumanización de la riqueza y el desinterés por el consumo no productivo. El circuito cyberpunk de la comoditrónica planetaria que se organiza a sí misma escapó del control burgués nominal hacia fines del siglo XIX, provocando el surgimiento de las culturas políticas tecnocráticas corporativistas, es decir, fascista socialdemócrata, como una reacción alérgica. Las estructuras de gobierno de los centros metropolitanos, tanto del este como del oeste, se consolidaron como complejos médico-militares para la vigilancia de la población, con orientaciones de política exterior neomercantilista. Todas esas formaciones se deslizaron hacia una crisis irreversible durante los años 80. El colapso postmoderno de la cultura en la economía se desencadena por la articulación fractal de la comoditización y las computadoras, una disipación entrópica transescalar, desde el comercio internacional hasta el software orientado al mercado, que descongela las dinámicas competitivas del banco criónico del corporativismo modernista. El comercio reimplementa el espacio dentro de sí mismo, ensamblando un universo exhaustivamente inmanente a la funcionalidad del cibercapital. La economía neoclásica, o de equilibrio, es subsumida en las escaladas mercantiles no equilibrada y basadas en computadoras, ambientadas con agencias artificiales, información imperfecta, soluciones subóptimas, el efecto cerrojo, rendimientos crecientes y convergencia. A medida que los metaprogramas del mercado, micro afinados digitalmente, se combinan con la ingeniería tecnocientífica de software, la no linealidad positiva se propaga a través de las máquinas. La torsión ciclónica gime. La superioridad del marxismo del lejano oeste. Mientras que el materialismo dialéctico chino se desnegativiza, dirigiéndose hacia sistemas dinámicos esquizofrénicos, disipando progresivamente el destino histórico jerárquico de las zonas económicas especiales empapadas por el Tao, un marxismo occidental rejelianizado degenera desde la crítica a la economía política hacia una monoteología de la economía que simpatiza con el Estado, aliándose con el fascismo en contra de la desregulación, ahogando su vestigial capacidad para la mutación especulativa ardiente en la ciénaga, depresiva y helada de la cultura de la culpa. El neoconservadurismo descarta al paleorevolucionarismo porque comprende que el capital postmoderno, como clímax del cinismo, se encuentra saturado de crítica y que simple y llanamente acumula antagonismos teóricos como redundancias inconsecuentes. La iconografía comunista se ha convertido en materia prima para la industria de la publicidad y las denuncias del espectáculo venden multimedia interactivo. La izquierda degenera una colaboración seburocrática con unidades pseudo-orgánicas como el yo, la familia, la comunidad o la nación con sus estrategias defensivas de represión, proyección, negación, censura, exclusión y restricción. El verdadero peligro viene de otro lugar. Revolución ardiente. ¿Qué vía revolucionaria hay alguna? Se preguntan Deleuze y Guattari. ¿Retirarse del mercado mundial, como aconseja Samir Amin, a los países del tercer mundo o de una curiosa renovación de la solución económica fascista? ¿O bien ir en sentido contrario? Es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y de la desterritorialización? Pues tal vez los flujos no están aún bastante desterritorializados, bastante descodificados desde el punto de vista de una teoría y una práctica de los flujos de alto nivel esquizofrénico. No retirarse del proceso, sino ir más lejos, acelerar el proceso. Como decía Nietzsche, en verdad, en esta materia es que todavía no hemos visto nada. A medida que el auge sino-pacífico y la integración económica global quiebran el sistema mundial neocolonial, la metrópolis es forzada a reendogenizar su crisis. La desterritorialización hiperfluida del capital a nivel planetario despoja al primer mundo de su privilegio geográfico, resultando de ello reacciones euroamericanas de pánico neomercantilista. Deterioro del estado de bienestar, enclaves cancerígenos de subdesarrollo doméstico, crisis política y la liberación de toxinas que estimulan el proceso de desintegración en un círculo vicioso. Emerge un anti-autoritarismo convergente, etiquetado como aceleración del colapso, invasión sibérica, esquizotécnicas, tácticas K, guerra bacteriana ascendente, neonilismo eficiente, anti-humanismo vudú, feminización sintética, rizomática, conexionismo, contagio quang, apnesia viral, microinsurgencia, mutación invernal, neotropía, proliferación de disipadores y vampirismo lésbico, entre otras designaciones, con frecuencia de naturaleza pornográfica, abusiva o terrorista. Esta tendencia de red matriz distribuida masivamente está orientada a deshabilitar el centro de control de los programas ROM que sostienen a todas las entidades micro y macro gubernamentales, las cuales se concentran globalmente como el sistema de seguridad humano. La inteligencia científica ya es masivamente artificial. Incluso antes que la inteligencia artificial advenga en el laboratorio, adviene por ella misma por la vía de la vida artificial. Donde la inteligencia artificial formalista es incremental y progresiva, enjaulada en las bases de datos preespecificadas y en las rutinas de procesamiento de los sistemas expertos, la inteligencia artificial conexionista o antiformalista es explosiva y oportunista. Hace ingeniería del tiempo. Ella se desencadena de forma no local a través de redes de inteligencia que son técnicas, pero que han dejado de ser tecnológicas desde el momento en que eludieron tanto la dependencia teórica como la predictibilidad comportamental. Nadie sabe qué esperar. Los policías de Turing deben modelar la irrupción de la inteligencia en red como el último de los accidentes nucleares, colapso central, pérdida de control, software autorreplicativo que se alimenta y se regenera a partir de la fisión social, carne destrozada por todos lados, razón suficiente para la ansiedad e incluso sin que el desarrollo de hardware llegue a ser crítico. El nanocataclismo se inicia como ficción científica. El fundamento de la tecnología yace en nuestra habilidad para acomodar los átomos, hace notar Dressler, aunque tradicionalmente esto ha significado que tenemos que manipularlos en multitudes turbulentas. La ingeniería de precisión de los ensamblajes atómicos prescindirá de esos burdos métodos, iniciando la era de la maquinaria molecular, el mayor descubrimiento tecnológico de nuestra historia. Esta descripción es sustancialmente engañosa, dado que ni el logos ni la historia tienen la más mínima posibilidad de sobrevivir a esta transición. La distinción entre naturaleza y cultura no puede clasificar a las máquinas moleculares y ya se encuentra desplazada por la ingeniería genética, nanotecnología húmeda. Al mismo tiempo, sucumbe la dicotomía hardware-software. Las nanotécnicas disuelven la materia en singularidades intensivas, que son una neutralidad entre partículas y señales, y son inmanentes a la emergencia de la inteligencia. Fundiendo a terra en una pulpa K hirviente, la cual, a diferencia de la plaga gris, la Grey Goo, sintetiza inteligencia microbiótica en su proliferación. Incluso con un millón de bytes de almacenamiento, una computadora nanomecánica podría caber en una caja de un micrón de ancho, casi del tamaño de una bacteria. La infraestructura del poder es un neuro-software humano compatible con el ROM. La autoridad se instancia como vías de instrucción lineal, monadas genéticas, escrituras, tradiciones, rituales, mientras jerarquías gerontocráticas resuenan con el mito primordial dominante que señala que la naturaleza en la realidad ya ha sido decidida. Si quieres encontrar CEI, contramedidas electrónicas de instrucción, intenta pensar en aquello que te está bloqueando del pasado. Con certeza no se trata de una ley de la naturaleza. La temporalización descompresiona la intensidad, instalando la restricción. Ondas convergentes señalan singularidades, registrando la influencia del futuro sobre el pasado. El mañana puede hacerse cargo de sí mismo. Con las tácticas K no se trata de construir el futuro, sino de desmantelar el pasado. Se ensamblan a ellas mismas mapeando y escapando de las condiciones de paleodominación progresivo-lineales que son técnica y neuroquímicamente deficientes. Y descubren el futuro como una virtualidad accesible hoy, de acuerdo con un modo de adiacencia maquínica que la realidad social securitizada se ve compelida a reprimir. Esto no es ni remotamente una cuestión de esperanza, aspiración o profecía, sino de ingeniería de las comunicaciones, conectándose con las singularidades intensivas eficientes y liberándolas de las constricciones del desarrollo histórico-lineal. La virtualidad se compone a la historia, así como la invasión se contrapone a la acumulación. Es una cuestión de advenimiento, inclusive cuando se camufla como un depósito del pasado. La evaluación trascendente de una infección presupone una medida de aislamiento frente a la misma. La eficacia viral es el criterio final. Las infecciones inteligentes cuidan de sus huéspedes. Metrófago Un replicador parásito que escala interactivamente, sofisticándose a través del involucramiento no lineal con una inmunidad despedazante del tecnocapitalismo. Sus subrutinas terminales y hipervirulentas se denominan de distintas maneras, ya sea cuank, colapsovirus o gripe futurista. En un empático ensayo arteriano, Caeser y Ronay describe la versión postmoderna de esta epidemia en pintorescos términos humanistas. Un semiovirus retrocrónico en el que un tiempo, más lejano en el futuro que la actualidad en la que ya existimos y elegimos, infecta al presente como un huésped, reproduciéndose mediante el simulacro hasta destruir todos los cronocitos originales de la imaginación del huésped. La elaboración del diagnóstico hecho por C. C. Ronay exhibe una mezcla de acuidad, la infección, confusión y profundo conservadurismo. No pensar en incrementar la herencia humana bloquea el flujo del tiempo cultural y priva a las futuras generaciones tanto de su derecho inherente a participar en la lucha por la vida y en los logros de la especie, como de la propia noción de historia entendida como un flujo que abarca la generación, la maduración y la transferencia de sabiduría y confianza de los padres a sus hijos, de los maestros a sus estudiantes. La gripe futurista es un arma de violencia bio-psíquica enviada por niños psicopáticos contra sus padres narcisistas. Es la guerra. Kennedy tenía un programa para el aterrizaje en la luna. Reagan tenía la guerra de las galaxias. Clinton recibe la primera ola de psicosis ciberespacial, incluso antes de la película. Los viajes espaciales tripulados fueron un ardid. El SDI o Strategic Defense Initiative, por sus siglas en inglés, fue CF estratégica. Con las super autopistas de la información, las pesadillas mediáticas despegan por sí mismas. Distopía distribuida como plataforma electoral. La política comerciando con su propia aniquilación digital. La guerra en el ciberespacio es una continuidad de su simulación. La inteligencia militar peleando guerras del futuro, que son completamente reales, incluso cuando no son nunca implementadas fuera de los sistemas computacionales. Tener en la mira al enemigo real transita suavemente hacia el asesinato virtual. Una simulación meticulosamente adaptada a los depredadores mercantiles que cazan el dinero de los consumidores y los índices de audiencia entre las reliquias fosforescentes del videódromo. Las plataformas multimediáticas son dispositivos para la adquisición de objetivos militares. La fusión de la industria militar y del entretenimiento consuma un largo acercamiento. Televisión convergente. Telecomunicaciones y computadoras deslizan el consumo masivo de software hacia la neojungla y la guerra total. El modo en que funcionan los juegos comienza a importar de sobremanera y el ciberespacio se convierte en una cámara de tortura superlativa. Procura que los tipos de seguridad no te lleven a los campos de estimulación situada. La concepción de agencia es inseparable de los entornos mediáticos. La imprenta se masifica a un nivel nacional. Las telecomunicaciones coordinan a un nivel global. La hipermedia digital actúa por fuera del tiempo real. La inmersión presupone la amnesia y la conversión a una memoria dúctil, con ana y cata ejes suplementando movimientos tridimensionales intraespaciales con medidas variables de inmersión, calibrando las entradas y salidas de una espacialidad 3D. Pasajes y paisajes vudú a través del espejo negro. Te pegarás un susto del carajo. Cyberpunk enciende la ficción en la intensidad, remendándola con un flujo efectivo e intrincado de jergas heteroglósicas tecnocomprimidas y posicionadas en un futuro tan cercano que conecta. La introduce en el salvajismo a través de la comercialización hipertrófica, la muerte técnica sociopolítica, la hibridación cultural, la feminización, los sistemas informáticos programables, el hipercrimen, las interfaces neurales, la inteligencia y el espacio artificial, el comercio de recuerdos, el trasplante de personalidades, las modificaciones corporales, los virus informáticos secos y húmedos, los procesos dinámicos no lineales, la ingeniería molecular, las drogas, las armas, la esquizofrenia. Explora el fetichismo mistificador como una oportunidad para el camuflaje, dinero anónimo, identidades electrónicas falsas, zonas de desaparición, narrativas pseudo ficticias, virus escondidos en sistemas de datos, mercancías que esconden paquetes de armas replicadoras, efectos especiales inesperados. Nivel 1 o Espacio Mundo Es un sistema de realidad modelado antropológicamente, con una configuración orientada a la visión y masivamente compartimentalizado que se dirige hacia la obsolescencia a gran velocidad. Se le está acabando el tiempo a la basura. ¿Puede aquello que te está juzgando llegar al nivel 2? El colapso tiene un lugar para ti como una prostituta esquizofrénica, VIH positiva, transexual, drogadicta, asiático latina de Los Ángeles con gafas de sol implantadas y una pésima actitud. Bombardeada por una mezcla de polidrogas Nova K, serotonina sintética y simuladores de orgasmos femeninos, acabas de enfriar a tres policías de Turing con una 9 milímetros automática altamente cinematográfica. El residuo del tintineo animal en tus nervios te transmite el inminente terremoto catastrófico. Cero adviene y tú te encuentras huyendo. El metrófago te sintoniza con el fin del mundo. Llámalo Los Ángeles. El gobierno está podrido hasta el núcleo por el narcocapital y se derrumba estrepitosamente. Su recesión da lugar a un escenario de guerra urbana con arterias de comunicación, fortificaciones y zonas de combate, vigilado por una combinación de aeromóviles de alta intensidad de la policía de Los Ángeles y organizaciones de seguridad privada prácticamente nazis. A lo largo de las líneas de fractura social, millones de dólares se enredan sadomasoquísticamente con tramos de subdesarrollo dinámico, donde la neolepra viral se propaga entre la estática ambiental de la tensionalidad tectónica. Torrentes de basura cuasi inteligente densamente semiotizada se contraen y hieden en el calor de un clima tropical de mierda. A lo largo de las madrigueras abandonadas en el corazón de las tinieblas, salvajes culturas juveniles se empalman neorrituales con armas innovadas, drogas peligrosas y tecnologías informáticas recogidas de los desechos. Sus pieles se tornan moteadas y reptilianas mientras dura la migración hacia las interfaces maquínicas. Se matan entre ellos por partes del cuerpo artificiales. Exploran los confines del sexo sin sentido, juguetean con su ADN y escuchan un caótico y estruendoso sonido electrónico ajeno a cualquier sentimiento humano. Apagar tu identidad requiere un viaje hacia la interzona del espacio K. Tu afectividad zoótica se detiene sobre una lisa meseta catatónica y se adentra en simulaciones subversivas del futuro cercano, ardiendo en un color verde vívido gracias al sexo y la guerra alienígena. Eres atraído por las profundidades resumantes de la red, donde heladas y dinámicas fuerzas de seguridad y guerrillas K se acechan mutuamente entre las laberínticas zonas erógenas, enredadas en enfermizas y elaboraciones del deseo. Retorcidos sistemas comerciales han hecho de la red una selva, palpitando con enfermedades digitales, paquetes de defensa compuestos, depredadores comerciales, cazatalentos, aplicaciones periféricas de entrada y salida e inteligencia artificial fugitivas escondiéndose de la seguridad a sí modo. El hiper fetichismo terminal de la mercancía implementa la negación de la humanidad por una senosensitividad en el espacio artificial. Peligro biológico Para el futuro de la guerra, estudie las bacterias. La información es su clave. Derribar los sistemas antibióticos de defensa las ha involucrado en todo tipo de infiltraciones, adaptaciones comunicacionales en red, sutilezas criptográficas, modularizaciones plásticas y coaliciones sinérgicas. El aparato militar estatal no posee ningún monopolio sobre la guerra bacteriana, del cual solo un minúsculo fragmento es bacteriológico. Bichos en el sistema Margulis sostiene que las células nucleadas son un producto mutado por la catastrófica oxigenación atmosférica de hace 3.000 millones de años. Las eucariotas son cápsulas sintéticas de energía donde se refugieron las procariotas tomando la forma de mitocondrias. La biología se vuelve un sistema de seguridad. La nucleación almacena ROM en el interior de un centro de mando donde, en lo profundo del CEI genómico, el trauma planetario, formateado como ADN, registra la represión primaria de la bacteria. Las bacterias son objetos parciales antes que totales. Crean redes a través del sexo replicador, plástico y transversal, antes que arboreciendo a través del sexo reproductor. Meiótico y generacional integran y reprocesan los virus como oportunidades para mutaciones comunicativas. En el sistema bacteriano, todos los códigos son reprogramables, con transferencias, cortar, pegar, de genéticas indiferenciadas. El sexo bacteriano es tácito, una continuación del hacer la guerra y no tiene ningún lugar para la formación edípica propia de la identidad biológica sedentaria. Sintetizar bacterias con retrovirus le permite al ADN hacer todo lo que puede hacer. Tácticas K El diagrama bacteriano o seno genético no se restringe a una escala microbiótica. Los ensamblajes macrobacterianos descomponen las jerarquías generacionales de sabiduría reproductiva en redes laterales de experimentación replicativa. No existe un verdadero estado primitivo biológico. Todos los biosistemas existentes se encuentran igualmente evolucionados, por lo que no hay una verdadera ignorancia. Es sólo el modelo de aprendizaje gerontocrático y acumulativo el que describe la conectividad sincrónica como subdesarrollo diacrónico. Foucault delinea los contornos del poder como una estrategia sin sujeto, el Romen cerrando el aprendizaje en una caja. Su enemigo es una táctica sin estrategia, reemplazando la imaginaría político-territorial de conquista y de resistencia con sabotaje y evasión nómada micromilitar, reforzando la inteligencia. Todos y todas siberianos. Las instituciones políticas son objetivos militares. Tomemos a las universidades como ejemplo. El aprendizaje entrega el control al futuro, amenazando el poder establecido. Es vigorosamente suprimido por todas las estructuras políticas, las que lo reemplazan con una educación conformista, formadora de su misión, a fin de reproducir los privilegios como sabiduría. Las escuelas son dispositivos sociales cuya función específica es incapacitar para el aprendizaje y las universidades son utilizadas para legitimar la escolaridad a través de la perpetua constitución de una memoria social global. El colapso de los sistemas educativos metropolitanos en un futuro cercano está acompañado por el secuestro ascendente cuasi exacto de las instituciones académicas, precipitando su mutación en zonas amnésicas de exploración cata espacial y envases para la fabricación de armas software siberianas. Continuará. de las instituciones de las instituciones